Señoras y señores, ustedes saben que en Estados Unidos existe mucho la cultura de los libros. Aquí no existe tanto esa cultura. Por ejemplo, aquí alguien ha hecho personas. Tengo el libro de Marino Zapete. Perdón, Juan Luis, lo tengo ortografiado, o sea, escrito por la mención. Mi amigo, para Génesis. Lo tengo ahí en mi oficinita, en mi casa. Y se ve atrás cuando hago mis videos de YouTube y todo eso. Para que la gente vaya y apoye ese libro de Marino Zapete. Que el presidente Luis Abinader y el procurador que te tiene que coger ese librito. Y cuando usted vea ese librito de Marino Zapete. Y usted lea todos los actos de corrupción de este gobierno. Yo en los cuatro años no le voy a dar para llevar a juicio a toda esa gente. Entonces, en Estados Unidos existe mucho esa cultura. Pasa. Juan Luis y yo somos amigos. Y Juan Luis y yo nos hicimos enemigos. Y fuimos unos amigos exitosos. Y yo ven y soy presidente. Sale Jorge Luis con un libro. Los secretos de Genomán por Jorge Luis. En Estados Unidos, tú, por cualquier cosa, hacen un libro. Oye, por cualquier cosa. Yo he visto, usted fue protagonista en tal juicio. Usted fue el abogado de ese juicio importante. Búsquenlo, que tiene un libro. Mi experiencia en el caso. Me acuerdo yo que hay una serie que es de latino. Nadie nos ve. Creo que se llama la serie. Tiene como tres capítulos. Que ellos estaban presos. Y justamente estaban en el parque. Y los jóvenes, lamentablemente, cogieron cárcel sin cometer ningún crimen. La fiscal, que fue la que le dio piña contra ellos, hizo un libro. A pesar de que después, años después, ellos demandaron a la fiscal y ganaron el juicio. Porque está el preso injustamente. Y ellos perdieron. El Estado perdió. O sea, una mujer que hizo una acusación falsa, hizo un libro también. Igual que el abogado que defendió a O.J. Simpson, hizo un libro. O sea, por cualquier cosa o disparate, hacen un libro en Estados Unidos. Entonces, Tochie Crowe parece que vio eso. Y Tochie Crowe viene con su nuevo libro. Su nuevo libro. ¿Cómo hacerse millonario con la mente? ¿Cómo hacerse millonario con la mente? Así. Ok. Miren la portada del libro de Tochie Crowe, La Máquina de Cotorra. No me gusta tanto la portada, pero bueno. Vamos a comenzar a analizar la portada. Se ve como un disco de... Un misterio de Tochie Crowe. Sí, no, no. Se ve como un misterio de Tochie Crowe. Entonces, las personas que leen, lo que están acostumbrados a leer, no son personas que van a ver esta imagen de Tochie Crowe y que no, no, no. Tochie Crowe, ponte tú o una imagen simbólica tuya, sentado, bien formal y eso, o pensativo. Tú sabes, pero ahí como que lo que parece, la portada del libro de Tochie Crowe parece un disco. Ahora, independientemente de la crítica que le estamos haciendo a su portada, hay que aceptar que Tochie Crowe ha sido muy brillante en la forma en que ha manejado su economía. Es un tipo que dijo, me gané unos cuartos en Europa, me gané unos cuartos por view, voy a invertirlo en bienes raíces. Eso fue lo que él hizo. Y el tipo tiene que son 170 apartamentos, no son 170 apartamentos. Vamos a poner que esos 170 apartamentos, la capital, la renta es cara, no igual que el Cibao. Vamos a ponerlo a 5 mil pesos cada uno. Es un ejemplo, eso no existe. 5 mil pesos por 160. Estamos hablando de casi 800 mil pesos mensual. Si fueran a 5 mil pesos, que no son a 5 mil pesos. Vamos a ponerlo a 8 mil pesos, que es lo que yo creo que tiene que estar eso. Sí, porque hay apartamentos en la capital que hay zonas que son más caras. Pero en un apartamento en la capital la mayoría son de 8 mil a 10 mil y pico. Si está en una zona muy pobre, o sea, en una zona más, no pobre, no, no se puede decir pobre. Es una zona más humilde y eso. 8 mil pesos por 160, ¿cuántos son 160 apartamentos? Estamos hablando de que el tóxico cobra. Si los apartamentos son 8 mil pesos cada uno. Estamos hablando de que el tóxico cobra 1 millón 200 mil. Solamente por ese concepto. ¿Mensual? Solamente por el concepto del apartamento. Por el concepto. Sí, siguen con su música. O sea, que el tóxico cobra dijo, bueno, yo en vez de prenda lo voy a invertir en varias inmobiliarias. ¿Saben? En edificios, tiene tóxico 1, la insu-cru 1, insu-cru 2. Ellos han sabido tener dinero. Es cierto. O sea, tienen un ejemplo de superación. Yo entiendo que el tóxico hubiera conectado más con las personas utilizando un documental en las redes. Por el tipo de público que él tiene. No sé si me dé a entender. Tóxico, está bien que haga un libro, ese libro puede llegar lejísimo, pero como la cultura de él, tú sabes, primero el público de libros, tal vez a él no lo vayan a ver como un ejemplo. Pero no sé si me entienden. Tóxico, no te quille conmigo, pues tú te... Escucha lo que te estoy diciendo. Anda tú, dame un gran plimazo para las redes sociales. Sí, 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 sí. Atención, tóxico, miren. Yo entiendo que el público que te sigue a ti no es muy amante de la lectura. Es lo que estoy diciendo. Yo lo digo. Ese libro fuera bueno, que ese desarrollo de ese libro, tú lo plasmaras en un documental. Porque ese tipo de público le va a gustar muchísimo y se va a nutrir más. Y la gente en las redes sociales, y aparte de que él genera dinero por ahí. No, no creo tampoco que ese libro se vea mucho. Vuelvo y digo, ¿por qué? Porque el perfil de los que leen libros no lo ven a él como un ejemplo de superación. No sé si no me están entendiendo. O sea, tóxico conectaría más fácil con un documental. Porque de verdad, el tipo es un ejemplo a seguir en superación. O sea, el tipo lo es. El tipo demostró y tiene dinero, muchísimo dinero. Y ha creado un imperio. Pero yo lo que entiendo, que es hacer un libro para el público de él. La gente no lo va a consumir. Va a leer otra gente, pero el otro no. Esto le puede impactar más. Tú sabes. El documental de Tóxico. Hasta yo lo haría, porque es muy imposible, como hasta con una película. Hasta una película yo haría. No sé si ustedes me entienden. O sea, yo soy Tóxico. Una película lo hago. Una película. La vida de Tóxico. Un tipo de éxito. De chamaquito. Hasta ahí. Es más, yo prefiero una película. A Tóxico le conviene más una película de su vida, de cómo se hizo rico, a un libro. Porque con el libro, bien, todo. Pero la gente, tú sabes, ahorita vienen los intelectuales. No, vienen los intelectuales a hablar, disparate. Viene un grupo de intelectuales a menopreciar a la gente del barrio. Que a mí me prende esa vaina cuando yo escucho eso. Pues yo no entiendo por qué ellos son así. No, no, no. Y esta chopocería. Eso es lo que hablan los agentes de que leen el libro. Sí, los intelectuales. No, y este libro. Por favor, por favor. Yo prefiero leer qué sé yo qué. Pero ven en el de calle. Pero ven en el de calle, güey. Que otros ven igualito que Tóxico. El de J.C. también lo leen. Ah, pero el de J.C. sí. Tóxico no. ¿Eh? Yo no entiendo. Oye, qué disparate es. Entonces, yo entiendo y vuelvo. Creo que la mejor forma de Tóxico contar su vida. Sea en un documental o una película. No en un libro. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. El público del libro. No lo va a ver a él como una imagen de superación. Ustedes saben que los popis. Y los que son intelectuales. Que esto. O sea, ellos son así. Yo no, yo soy guagua. Pero ellos son así. Ellos tienen su forma. Y ese es el consejo que yo le doy a la máquina de Cotorra. Que soy fanático de él. Lo digo claro. Me encanta. O sea, cuando salió el lápiz Tóxico. Yo siempre fui Tóxico. Así que a mí me encanta la música de la máquina de Cotorra vieja. Y creo que el muchacho es un ejemplo de superación. Porque el tipo ha trabajado de forma honesta. Y ha trabajado con su esfuerzo. Y ha crecido todo su edificio. La gente comienza de todo. A hablar disparate de lavado. Como que aquí. Como que la gente de aquí. Impuestos internos. Yo no sé. Por las redes sociales. Todo el mundo impuestos internos. Aquí todo el mundo revisa. Yo no sé. Aquí todo el mundo le ponen impuestos internos. Eso es un lavado. Sí. Porque yo sí lavo. Las ropas. Mi casa. Las ropas. ¿Qué maria yo? Yo ni eso hago. Creo que estoy hablando. Señores. Vamos a finalizar el programa. Como siempre. Saludando a todas las personas que nos ven. A través del canal 10. 310. Y a través de las redes sociales. Vayan a nuestro canal de YouTube de Telenor. A nuestro Facebook. Y así pueden seguirnos. Y nada. Los dejo como siempre.